me encanta los acentos todos estamos aquí con alberto fiallo para hablar de nuestros derechos y en el día de hoy tenemos un tema interesantísimo antes del tema por supuesto lo tradicional es mostrar las medias de nuestro abogado yo espero que te gusten estas son de sushi de sushi viste qué personalidad teníamos nosotros aquí y sencillito pero tremenda celebridad y estas medias son de sus su chisa chimis que bueno alberto lo que vamos a hablar no es tan divertido y tan sabroso y regresé nos alegramos muchísimo de que por fin tengamos una ley muy completa para porte y tenencia de armas y nosotros queremos en estos días como se está se ha estado debatiendo tanto el tema de la delincuencia uno de los factores fundamentales son las armas queremos saber alberto porque mucha gente está hablando del desarme de la población etc etc yo nosotros queremos saber cuáles son los requisitos que exige actualmente la nueva ley para el porte y tenencia de armas y cuál es la diferencia entre porte y tenencia pero vamos a hablar de los requisitos porque tú me dijiste antes que estaban sumamente completos así es de hecho como tú bien dijiste tenemos una nueva ley de armas es que la ley 131 del 2 de agosto del 2016 es una nueva legislación que prevé todo el tema del control de las armas recordamos que tenemos una ley anterior que era la ley 36 que se hizo un mes después de la instalación del gobierno provisional del presidente Héctor García Godoy donde lo que se presenta en día era precisamente eso desarmar la población una ley que tenía más que todo sanciones muy drásticas al porte y tenencia de armas de manera ilegal lo primero que tenemos que decir es que ya no se dice porte y de hecho yo lo verifique la ley habla de portación que suena feísimo y ahora sí que feo pero o será que estamos acostumbrados ajá exacto buscando el diccionado de la regla académica realmente es así es portación para lo que tiene que ver con porte de armas o sea que estamos hablando de tenencia y portación de armas lo primero que regula el objeto de la ley es precisamente controlar y prevenir el uso de las armas en la población civil y en las fuerzas armadas y la policía nacional y igual de importante promover el desarme paulatino de la población ok porque porque todo el que tenga tenga un arma ilegalmente ahora tiene condenas más fuertes pero la idea de la legislación que lo vamos a ir viendo poco a poco Marcela es que la población sea desarmada o más bien que haya un control exhaustivo por parte de las autoridades de quien tiene armas correcto vamos a comenzarlo con los requisitos inmediatamente primero sabemos que hay armas hay licencias tres tipos de licencias licencias de armas prohibidas que son las armas nucleares las armas de destrucción masiva restrictivas que son aquellas como la AK-47 la R-15 que por su potencia son armas de guerra y son reservadas a las fuerzas armadas y a la policía nacional y las armas de uso digamos privado doméstico o personal no privado privado que son de que ellas se dividen a su vez de uso privado de protección personal de caza o de deportiva y las que son que tienen que ver con las armas coleccionables o las armas antiguas esos son los tres tipos que podemos usar nosotros que son las mismas los de uso privado primero hay que tener una cédula o una residencia permanente eso lo tiene cualquiera hay que tener mínimo 30 años vamos a seguir también lo tiene muchísimas si ya pero la mayoría de los delincuentes hoy día son muchachitos muy jóvenes así es mínimo 30 años mínimo 30 años un certificado de un psicólogo usted cree que eso las tienen ilegalmente claro que no las mantienen por la izquierda tendremos un certificado de un psicólogo adscrito al colegio dominicano de abogados bueno de abogados de psicólogos y al ministerio de salud pública pero eso estaba en la ley anterior no en la resolución en la resolución que regula actualmente la adquisición el porte y tenencia de armas o la aportación y tenencia de armas no en la ley propiamente la ley no tenía ahora es por ley la ley prácticamente lo que quería era Maricela desarmar la población y por eso pone en China ponía sanciones exactamente irreflexivas al que tuviera un porte o tenencia de manera ilegal hay que hacer un antidopaje hay que tener los documentos de legalidad del arma hay que tener un instructor habilitado y adscrito al ministerio de interior y policía que te enseñe a tirar claro tú tienes que saber tirar tiene que tener y ojo con esta con este requisito que es el que va a permitir yo te los listé las cuatro pruebas de que la ley lo que pretende es desarmar a la población y es que debe someter una declaración jurada justificando por qué va a utilizar el arma por qué necesita un arma y eso va a permitir al ministerio de interior y policía depurar muchas personas que van a decir yo la quiero tener por defensa personal pero eso es muy vago pero es que la gente va a decir ah bueno pero es por eso que estamos adquiriendo un arma porque la delincuencia está incontrolada y tengo que defender a mi familia es lo que va a decir la gente si es una sigue siendo una razón vaga que le va a permitir al ministerio de interior y policía depurar y decir no esta persona no lo va a necesitar y se va a hacer calmar un mensajero pero yo te voy a decir otra cosa porque el ministerio de interior y policía recauda mucho también por el tema de las armas así que yo no creo que le nieguen tampoco a mucha gente con ese argumento lo pueden negar por otros porque hay también creo que una evaluación psicológica también si es la que refería no antecedentes penales un seguro de responsabilidad civil la captura de los datos biométricos y esto es muy importante y ustedes también van a ayudar a entenderlo deben estar al día en el pago de los impuestos muy bien me parece muy bien pero que tiene que ver eso con la salva bueno pero me parece bien a mi también me parece bien siempre estar al día con los impuestos pero ponerlo ahí me llamó mucho la atención y de hecho que va a ser revisado por la ley cada dos años bueno pero tu sabes por qué a mi me parece lógico tu sabes por qué tu sabes cuánto cuesta una pistola si una pistola cualquiera cuesta 200 mil pesos y 300 mil pesos entonces si tu tienes para pagar eso por qué no paga tus impuestos bueno mira es una forma de verlo y la ley la ley que contempla la ley ineligibles María Cela los ineligibles esto es un dato importante también quienes no pueden tener bajo ninguna circunstancia aparte de menores de 30 años extranjeros no residentes menores de 30 años toda persona contra la cual existe una orden de alejamiento o restricción que es lo que nosotros conocemos eso está muy bien como orden de protección toda persona con la cual se haya emitido una medida de coerción relativa a violencia doméstica o cualquier infracción de más de un año toda persona que haya violado esa ley también tiene una restricción ineligible aquella persona que sea tratada por adicción de drogas o de alcoholismo toda persona recluida en una institución psiquiátrica miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que hayan sido dados de baja de manera deshonrosa y toda persona que va a explicar lo que estábamos conversando esta mañana que es el que son las leyes de los Estados Unidos que dicen tiene que enfriarte no puedes comprar el arma inmediatamente sino que tiene que esperar 72 horas a partir del momento en que la adquieres si el oficial público al que recibe la solicitud para tener un arma entiende que la persona está atolondrada confundida o agresiva puede negarle y convertirla en ineligible si porque hay personas que al calor de un pique o lo que sea de una frustración salen a buscar un arma para hacer cualquier locura pero al calor de un pique para tu conseguir todo eso el pique que se te va pero porque en lo que te hacen las pruebas y en lo que consigue esto y el certificado de aquí a menos que tú lo tengas ahí esperando tener una discusión no y la mayoría de la gente primero compra la pistola y después va y le saca los papeles así es muy importante la ley promueve la ley pone una especial atención en que las armas que sean objeto de una licencia que de nuevo tiene que ser bajo todos estos requisitos debe estar oculta hay un delito de un día a un año de prisión a la persona que anda con la pistola aquí al cinto inmediatamente es una infracción y de hecho el lugar de expendio de bebidas alcohólicas o el lugar de diversión que tenga una persona mostrándola es sujeto a cierre de establecimiento por parte del Ministerio de Interior de Deposición vamos a hablar de eso vamos a hablar primero la tenencia el porte perdón o la portación la portación el porte qué pena cuál es la diferencia entre tenerlo y portarlo o sea yo lo puedo tener en mi casa pero eso tiene eso por qué es porque si yo tengo una arma quién me dice a mí dónde la tengo correcto la ley en términos prácticos no hace diferencia entre la tenencia y la portación en términos de sanción María Cella es decir tenerla ilegal o portarla ilegal tiene la misma consecuencia que de 3 o 5 años pero si la tengo legal el permiso mío va a decir tu permiso es de porte de portación y tenencia y te va a permitir tenerla oculta o guardarla en tu casa que de hecho uno de tus deberes sí uno de tus deberes es tenerla en un lugar seguro uno de los deberes que tiene la persona que tiene una presencia es tenerla en un lugar seguro ¿sabes cuántos accidentes han ocurrido de personas que tienen un arma en la casa y se ponen los niños a jugar? así es sanciones para la venta ilegal de armas para el que tiene un arma ilegal y para el que vende ilegalmente las armas porque señores frente a la misma policía hay un negocio claro la ley la ley replica las sanciones en cuanto a la portación y tenencia de la ley 36 estamos hablando de 3 a 5 años por una portación y tenencia ilegal de armas ahora si esa arma ilegal ha sido utilizada en un homicidio de 30 a 40 años inmediatamente no hay posibilidad o sea por ejemplo el caso de la señora del sillapur el ex raso que disparó supuestamente para impedir un atraco pero el arma era ilegal y terminó muriendo esta señora que era inocente y no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo el café o para la foto entonces si pero hay que ver si la ley que no lo aclara Diana prevé el homicidio culposo la ley dice que si se muere una persona que si fallece una persona por consecuencia de la tenencia ilegal de un arma inmediatamente entonces activa la prisión mayor en el estado jurídico dominicano que es de 30 a 40 años que pasa si con esa arma se le crea un daño permanente lo que se llama golpes y heridas con una lesión permanente en este caso una herida sería de 20 a 30 años si no es permanente de 15 a 20 años por el solo hecho de que haya sido con un arma ilegal si yo tengo un arma bajo las condiciones anteriores yo soy menor de edad o sea digo menor de 30 años perdón tengo 20 y tantos años tengo ese arma o la he tenido tengo 40 y tantos la he tenido y no lleno esos requisitos todos los o sea le van a quitar el arma por supuesto aunque la tenga legal con papeles si la tiene con papeles y no pero con los papeles con las condiciones anteriores me refiero le va a actualizar eso muy buena pregunta el ministerio de interior y policía en esa facultad reglamentaria que tiene le dará el tiempo suficiente a los asumo que le dará el tiempo suficiente a las personas que hoy tienen por detenencia bajo los requisitos anteriores para que actualicen los requisitos actualmente hay que hacer un antidopaje y actualmente hay que hacer una evaluación psicológica es decir que eso ya estarían completos pero por ejemplo en el caso de las personas que no se había previsto que el hecho de tener medida de coerción del hecho de haber sido sometido a arresto o el hecho de haber sido sometido a una orden de alejamiento actualmente lo que se prevé es que las medidas menos gravosas como por ejemplo en el caso que no se ha determinado que sea culpable como en el caso de una medida de coerción se les suspende la licencia y en casos mayores donde ya ha sido condenada por ejemplo por un delito de violencia doméstica se les revoca y si tiene menos de 30 años se le quita el arma y si tiene menos de 30 años se le decomisa el arma como dice se le decomisa el arma pero que pasa con los disparos al aire porque todos los años hay que pagar ah los disparos al aire tenemos un minuto para los disparos al aire a un año de prisión solo por haber hecho el disparo o sea eso vaquero que el 31 de diciembre le encanta pam 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 el que la tiene ilegal evidentemente está sujeto a la otra excepción y si te pegó los disparos con unos tragos me imagino que de ahí a un año la ley prevé que la persona que pueda probarse que tenga un consumo habitual de alcohol no puede portar armas no puede portar armas bueno señores un paso más en contra de la delincuencia vamos a seguir precisamente mañana tenemos una mesa muy interesante vamos a hablar sobre los planes que se han hecho hasta este momento contra la delincuencia y se han resultado o han servido para algo que es un tema que nos preocupa número uno a todos los dominicanos gracias Alberto por estar con nosotros todos los lunes nuestro abogado que les parece denos su opinión a través del twitter y de instagram señores nos vemos mañana en nuestra mesa muchísimas gracias por su atención lo dejamos un poquito antes de tiempo un minutito antes para presentar algo especial que tiene color visión un beso grande hasta mañana y Gracias.